Che, ¿qué tal estáis? Saludos a todos, aquí es Chao Martín y hoy me conozco en el modo carrera con el Fútbol Club Barcelona y arrancamos el capítulo número 26 y antes de empezar y como os digo tendréis un enlace en la parte suplica banta cual para el campeón teor, que por si os invito a que le echéis un ojo ya que fue únicamente y exclusivamente dedicado al Clásico contra el Real Madrid, aunque bueno, hay que tener en cuenta de que no está muy bien esta temporada en el FIFA 16 en este modo carrera pero, hoy chicos, tenemos un auténtico capitulazo por un lado arrancamos los cuartos de UEFA Champions League contra el Arsenal, ojito, equipo que le tengo yo mucho aprecio es el primer modo carrera que hice en el canal, por así decirlo, en FIFA 15 así que es un equipo y tanto en la vida real también le tengo mucho aprecio ya lo he dicho alguna vez que otra, así que nos mediremos ante el Arsenal que veremos en qué nivel está, si está en su mejor momento o no por un lado y luego jugaremos contra la Real Sociedad, definitivamente he decidido no hacer el doble partido de eliminatoria porque fijaros cómo va posicionado la Real Sociedad vais a flipar un poquillo, o sea, yo me he quedado sorprendido porque no me imaginaba en esa clasificación y ahí lo vemos la sexta clasificada con 48 puntos tan solo 2 puntos por detrás del Real Madrid y tiene los mismos partidos que el Real Madrid sí que es cierto que puede recalar el Athletic Club porque tiene un partido menos y puede poner hasta incluso por delante del Real Madrid y podría recalar en la séptima plaza pero está entre los 6, 7, 5 primeros y hay que batirse ante ellos y hay que ganar, o sea, es un partido que no puedo simular y además, además, además somos visitantes contra ellos pero chicos, lo primero de todo adelantamos dos días tan solo veremos cómo están los jugadores tras el clásico de recuperación y vamos a por el partido, un partido muy importante un partido en el cual, uff, no me imaginaba que fueran a estar tan petados por un lado, vamos a sacar al señor Kunagüero vamos a sacar a Hummels vamos a sacar a Piqué, quitamos, sacamos a Mascherano, vale, esto los cambiamos vamos a dejar a Alaba, Zouma, Gundogan vale, perfecto, Pogba lo quitamos sacamos a Sergi Roberto vamos a poner aquí a Gundogan y tendríamos que sacar, madre mía tendríamos que sacar a Rafinha pero no está recuperado así que, Samper vamos a sacar a Samper y diréis, ¿te vas a jugar con Samper? sí, me la tengo que jugar o sea, con algún jugador me la tengo que jugar y va a ser Samper ese hombre por otro lado, Neymar y Messi yo creo que van a aguantar perfectamente así que, voy a subir a Royce por cualquier cosa no, lo vamos a sacar descansando a Royce, de hecho y también vamos a descansar a Piqué y hay que dar descanso a algunos jugadores más Munir lo subimos por Pogba y dejamos tan solo a Rakitic y a Vidal y otra cosa Rafinha, por favor, recupérate lo antes posible así que, lo dicho ya tenemos todo preparado ahora tan solo cambiaré a la hora de entrar al partido antes el portero Ter Stegen que ya sabéis que juega la Champions y la Copa y vamos a poder darse a chicos partido complicado un partido el cual veremos en qué nivel está como ya he dicho al principio espero que no esté tampoco al 100% porque nosotros no estamos al 100% ahora que tenemos los jugadores bastante reventados y no salimos con el equipo de gala pero, no pasa nada ponemos a equipación alternativa ponemos para ir a la local y vamos a dirección de equipo y el único cambio que falta el señor Bravo por Ter Stegen así que chicos ahora sí que sí le damos a jugar partido próximo de 10 minutos despejado estamos en el Emirates Stadium hay que ganar y pasar a semifinales y ahí lo que tenemos chicos Emirates Stadium Arsenal Inglaterra Fútbol Club Barcelona España estamos en cuartos de la UEFA Champions League chicos y ya empieza lo serio ya empezó lo serio en los octavos contra el Chelsea un rival el cual en teoría tiene jugadores más potentes que los del Arsenal y lo logremos superar pero ahora recalamos contra el Arsenal no es la eliminatoria más complicada la eliminatoria más complicada quizás es la del Bayern de Muni contra Paris Saint Germain o la de Manchester City contra el United hemos tenido una de las facilillas un rival de los facilillos comparados con el resto que hay pero no nos podemos fiar ojito al Arsenal ojito ahí que estamos viendo a Ozil veremos si tiene a Alexis Sánchez y hay que tener cuidado por otro lado nosotros salimos con un equipo totalmente de gala sin tener en cuenta algunos jugadores salimos con un equipo bastante potente para rendir al 100% y ahí tenemos a Leo Messi que viene aquí ahora para reventar la portería y marcar los goles de cuartos vamos a ver la adición de Arsenal tenemos a Che a Bellarin a Vermalen que lo dimos de vuelta a Gabriel a Monreal a Ramsey Cazorla Ozil Alexis Sánchez Waltop y Giroud o sea tiene a todo el equipo prácticamente de gala recordamos que le dimos de vuelta a Vermalen o sea revendimos de nuevo a Vermalen a Larsen así que está de vuelta y veremos que tal y por otro lado en el fútbol clube tenemos a Ter Stegen Zouma Hummels el señor Macherano Alaba Roberto Samper Gundogan Leo Messi el Kun Agüero y Neymar lo más flojito quizá el centro del campo por ese Samper y ese Sergi y Roberto pero probablemente en la segunda parte saquemos a Rakitic por Samper y mantengamos al señor Roberto porque tiene que aguantar todo el partido luego veremos que tal llegamos al partido de liga contra la Real Sociedad que también es muy importante pero chicos nos centramos estamos en territorio enemigo hay que ganar el mejor resultado sería meterle como hicimos bueno como tenemos que hacer que es con un 0-3 0-4 0-2 ganar por lo menos de dos goles de diferencia sacan ellos 3-2-1 arranca el partido y vamos con calma con cabeza hacer jugadas pim pam pim pam hasta encajar los goles que no nos marquen a defender lo mejor posible y sobre todo a encarrilar la eliminatoria para semifinales muy cerquita ya está ese puesto hacia la final y no podemos perder ahora vale empezamos empezamos aquí un poco chungo porque casi me marcan un golazo ahora mismo increíble o sea cazorla se marchó así por un pasillito que se acaba de inventar un cacacruzado que he visto gol he visto gol pero finalmente no cuidado 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 vamos a ir con calma cabeza al pase y cuidado con sus jugadores porque Alexis Ozil Cazorla y compañía tiene una delantera tiene un centro del campo tiene una ofensiva muy potente y hay que estar atentos vale Alaba que buena Alaba vámonos 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 ojo que puede venir la primera balón para Gundogan mételo mételo y te corona si tenemos el primer golito ahí lo tenemos gran robo de Alaba lateral izquierdo que subió a presionar muy fuerte a Villarín a Vermalen a todos los centrales del arsenal le robó el balón de hecho a Villarín y vio el pase perfecto y preciso para Gundogan que no se adelantó al central no ha sido fuera de juego y hemos batido a Che ojito con Che portero recién fichado del Chelsea que tiene una media de 85 en este ciudad 16 un porterazo y por lo menos la primera que llegamos la primera que tenemos la abarcamos con el señor Gundogan y vemos nuestros aficionados como lo celebran empezamos bien esta eliminatoria minuto 11 prácticamente 12 0 a 1 para el Barcelona marcó Gundogan bien ahora el resultado es que se van a echar arriba y tenemos que aprovechar los huecos siempre cuando marcamos pronto es lo mejor que podemos hacer y siempre el resultado ha sido luego positivo al echarse ellos para arriba como están intentando ahora pues podemos quedar más ocasiones bien Stegen vámonos balón para Messi no me lo puedo creer no puede ser menudo pase y me empatan el partido madre mía madre mía madre mía minuto 16 error que hemos cometido se han echado de arriba y nos acaban de empatar el partido vale calma ha sido un muy buen jugador de Giroud vaya tacolazo la metió a Zil y luego Zil ha batido a Ter Stegen se ha plantado solo no ha llegado con con Alavan y en broma era más tirano que lo tenía que haber cubierto y nada pues primera ocasión que llegan gol gol cuidado cuidado porque no está todo ganado y se acaba de complicar la cosa con el empate sí que es cierto que si marcamos fuera de casa es lo mejor que podemos hacer pero no nos podemos fiar marcó Mesut o Zil minuto 17 ya llevamos dos bolitos uno a favor y uno en contra esto acaba de empezar y queda aún mucho partido mucho 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 partido vale ojo eh vale ojo 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 madre mía tío pero como chutan tan potente tío eso es lo que no logra entender mi mente como chutan tan de tan lejos y tan potente y tan bien colocado o sea Ter Stegen tuvo que despejar no la pudo coger con las manos pero brutal y ojita al córner ahora tío o sea por favor no por favor no por favor no bien despejado bien despejado ojito que sigue viva ojito que sigue viva pero bien despejado vamos con Samper si robas el balón serás titánico vale espérate cuidado 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 no me lo creo tapamos no puede ser no puede ser no puede ser madre mía paradón 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 de Ter Stegen ojito como enlaza pases este arsenal cosa que no he dicho si está en cuartos debe ser por algo y es que ha superado todas las fases hasta este momento y va a ser un equipo muy duro y lo estamos comprobando ojito al córner que hemos despejado ahí pero sigue viva sigue viva tapamos con Hummels vale Roberto vaya mierda de despeje de Roberto o sea como se ha gol por tu culpa es para reventarte Roberto eh no te he reventado porque no se ha marcado gol pero Roberto llega a marcar gol y te quito del campo en el minuto 30 así de claro te lo digo vale Kun que buena Kun madre mía Kun madre mía Kun menuda jugadita se inventó gran pase como aguantó pero finalmente check despejó para afuera hoy Kun tiene que ser clave tiene que marcar gol tenemos un córner vamos a ver si marcamos hoy el primer córner sería bonito bueno de los primeros córners Roberto si lo metes tú ya te coronas ah fuera córner 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 vale 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 lo vamos a tirar en corto balón para Neymar con Neymar podemos hacer aquí maravillas como aquí esto sacamos luego el centro y remata Hummel no porque no llega la sacamos en corto ojito ahí que cagada de Roberto vale ojo 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 vaya balón vamos Macherano defiende defiende a muerte Macherano no puede ser tío no puede puto ser tío me llegan unas cuantas veces me marcan vale 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 calma 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 despiste total nos sacan de remontar el partido 2 a 1 vale ojito 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 como está jugando el arsenal ojito al arsenal ojito a Alex ojito a Zil ojito a todos porque es un equipo que nos va a dar mucha guerra segundo gol encajado por Giroud que remató prácticamente solo no llegó el que tenga que llegar y despejar que en este caso era Hummels apuntó a finalizar la primera parte ha habido ocasiones para ambos equipos pero de momento se va en el partido ellos eh yo no quiero decir nada y lo digo todo eh cuidado cuidado venga con Messi y vamos a buscar ese empate a dos porque si no vamos mal chicos vale vamos Kun vamos Kun vamos Kun vamos Kun abre ahí para Neymar Neymar cortamos le tiro colocada madre mía pierna 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 rebote y la van a sacar tío es que ha chutado muy mal tío ha chutado muy puto mal vamos recuperación dime que si y ahí lo tenemos chicos final de la primera parte una primera parte la cual el arsenal va por delante en el marcador ojito ojito hay que probar más a como decirlo el señor check dato del partido dos tiros a puerta posición totalmente para ellos o sea 64% seis tiros cuatro a puerta nosotros tres tiros dos a puerta vamos a empezar nosotros mejor pero de cara a estos últimos minutos del partido han dado la vuelta un poquito y de momento se están mereciendo ganar ellos eh se lo están mereciendo así que vamos a darle la vuelta totalmente al marcador en esta segunda parte arrancamos en la parte sacamos otros y ha llegado nuestro momento chicos vamos allá con Messi con Neymar con prácticamente todo el equipo a la remontada porque hoy nos vamos de aquí con el 2 a 3 con el 2 a 3 como lo estáis escuchando vale el Kun vale el Kun vale el Kun vamos tío muévete Samper abrimos ahí balón para Messi dribbling dribbling que buena Messi madre mía Neymar ahí está ahí está ahí está y tenemos el segundo el empate a 2 minutos 47 lo recoge Neymar gran jugadón de Leo Messi brutal no sé cómo pudo parar eso check o sea no lo sé no quiero ni pensarlo cómo lo ha podido parar porque le hemos pegado un cacao por toda la escuadra que iba pero Neymar muy atento al rechace marcamos el empate a 2 hemos empezado muy bien esta segunda parte con el objetivo que queríamos que era empatear el partido vamos ahora por el 2 a 3 como hemos dicho y sobre todo que no nos marquen sobre todo que no nos marquen vale chicos voy a hacer un pequeño cambio porque necesitamos frescura necesitamos un cambio en el centro del campo Samper no me está gustando es un partido que es demasiado para él y me parece que la solución va a ser meter al señor Alex Vidal por Samper Rakitic no lo quiero sacar no me la quiero jugar no está del todo recuperado y luego Messi y Neymar habría que quitar a alguno de los dos así que vamos a sacar al señor Munir por Neymar y luego ya veremos si damos descanso a Messi pero hay que quitar a Neymar porque está muy cansado no me fío para nada de que se... bueno no de momento vamos a mantenerlo y cuando pase un poquito más de partido de cara a los últimos minutos lo cambiaremos por Munir pero de momento hace falta porque vamos 2-2 no me fío hacemos el cambio de Alex Vidal veremos que ocurre ahora en los minutos restantes que quedan del partido vamos vamos ahí va balón para Messi vamos Messi vamos Messi vamos Messi aquí engaña ojo el regate vamos Messi vamos Messi tira la colocada y la despejará el puto central tío no me lo creo pero minuto 76 desde el gol no ha ocurrido ninguna más si no me equivoco o sea están defendiendo a muerte en nuestro partido tiramos el córner lo rematará Neymar y no me lo puedo creer no me lo puedo creer acabamos de marcar un puto córner en serio a ver por favor confirmamos es real esto o sea cuando más le hacía falta un gol y de córner y Neymar que está agachado que está reventado que ahora lo vamos a cambiar ya remató y gol no me lo puedo creer espectacular remate de Neymar nunca marcamos un córner siempre lo pedimos y cuando no lo pido y más hace más falta que nunca tenemos el gol de córner espectacular Neymar ahí lo tenemos 2 a 3 y ahora vamos al cambio porque Neymar lo estoy viendo muy destrozado junto con Messi pero Messi aguanta un poco más Neymar lo quitamos por Munir y de hecho es que no me la quiero jugar con ninguna así que voy a quitar a Vidal por Messi y quitamos a Messi y ponemos a Rakitic así que ahí van los cambios reanudamos partidos sacan ellos 2 a 3 le hemos dado la vuelta al partido como queríamos chicos y esto pinta bien de cara por lo menos al próximo partido pues ya tenemos un poco la ventaja y ahora sobre todo que no nos marquen y ojito que tiene Nagotze me acabo de enterar que tiene Nagotze porque le acaba de tocar Gotze así que cuidado con este Arsenal que tiene jugadorazos escondidos en el banquillo vale viene esa recuperación vamos vamos ahí va vamos el Kun que buena el Kun vamos Kun vamos Kun abrimos ahí balón para Rakitic balón para Les Vidal a Les Vidal no fuera de juego pero balón al palo fuera de juego no contó pero menudo intento menudo jugadón minuto 81 estamos ahora on fire se tienen que echar arriba y menudo jugadón por muy poquito fuera de juego se ha tenido que haber tirado quizás al otro jugador al que estaba en el otro lado pero bueno no pasa nada gran, gran ocasión se va Nacho Morreal y entra Campbell que Campbell es me parece que medio derecho o así o sea de modo ofensivo tiene pinta de que han sacado jugadores ahora porque quieren ir al empate así que vamos a ascender y cuidado vale corta aquí que bien Gundogan que bien Gundogan vamos 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 abrimos ahí para Rakitic va a llegar penalti que dices tío es que nunca nunca llegamos a rematar balones claros que podría reventar al portero en este caso a Check me pega como una mini patada que hace que no chute y no me pita penalti si últimamente no me están pitando ni un penalti hacen el último cambio se va a Cazorla y entra Wilshere hemos visto varios cambios como el de Campbell y el de Gotze que más sorprendidos se habrá ido por Ozil supongo entra último cambio tenemos aquí una buena ocasión venga vamos a aprovecharla a ver si podemos vale chicos tenemos una falta en este caso no tenemos a Leo Messi pero si tenemos a un jugador que si no me equivoco tira muy bien las faltas y diréis ¿de quién estás hablando? pues del señor Alaba Alaba va a tirar la falta ojito y uh que alto es pero vamos con la falta Check en portería ahí va Alaba y que mal la tiró tío pero no tienes un buen caca de falta más decepcionado Alaba más decepcionado Alaba ya miraremos más faltas con él pero no me lo imaginaba que la fuera a tirar tan mal ojo que buena Agüero no me lo puedo creer Agüero no me lo puedo creer Agüero no me lo puedo vale bueno 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 madre mía increíble lo que acabo de fallar con Agüero y ahora con Gundogan en serio en serio Shadow haces esta puta mierda y fallas estos balones claros tío eres tan retarde de fallar esto tío vale Rakitic y ahí lo tenemos chicos final del partido no me dejó la última con Rakitic pero nos hemos llevado la victoria un partidazo realmente si no contamos desde el minuto 47 hasta el 76 que ha venido el gol que ha habido un parón que se ha echado atrás que no había manera de entrarles de llegar de fusilar su portería pues hemos tenido un auténtico partidazo hoy Salvador Neymar dos golitos que se ha metido gran partido también de Messi que ha provocado el córner ha provocado el empate a dos así que estoy contento con los jugadores contento con el partido y chicos nos llevamos la victoria que era lo importante finalmente la posición mirad que repartida y los tiros como han vuelto de cara a nuestro favor o sea ser el objetivo que era la segunda parte que fuera nuestra lo hemos conseguido así que bien ahora me parece que tenemos tres días de descanso por favor tres días no dos tres por favor y vamos con un partido importantísimo contra el sexto séptimo quinto clasificado ahora lo veremos pues ninguno de los tres contra el octavo clasificado que tiene 31 puntos con 48 puntos o sea es como si fuera el séptimo porque tiene los mismos puntos que el Málaga así que partidazo nos viene ahora chicos y esperemos que se recuperen a tiempo los jugadores a ver a ver gracias mister de nada por incluirme en el equipo no me importa perderme un partido de vez en cuando pero tengo que jugar o de lo contrario debo irme del equipo vale parece que está contento con Aguero parece que está contento así que yo encantado y ahora va a salir Suárez por un lado por otro lado va a salir Munir por otro lado va a salir uff Aleix Vidal no pero sí que va a salir el señor Rakitic por Samper va a salir el señor Royce va a salir Pogba vale 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 están recuperados todos va a salir también Grimaldo va a salir una oportunidad a Grimaldo vamos a subir a Piqué por Jumel o sea mirad la defensa como está de recuperada y que le echamos a cara a Aleix Vidal por Zoma vamos a poner a Aleix Vidal y luego ya lo cambiaremos si queremos luego cambiar por Messi o lo que sea pues ponerlo por aquí arriba porque Messi está aguantando pero probablemente le tengamos que dar descanso al final del partido para para declarar partido aquí y que juguemos de vuelta de la Champions pues que esté a tope nos hará falta vamos a también sacar a Varane un ratico así que ahí lo ponemos damos descanso a Alaba a Gundogan y a quién más a Neymar a Neymar sin duda hay que darle descanso y vamos a subir a Roberto muy bien pues así va a quedar la cosa es bueno no voy a dejar a Neymar por si acaso hay alguna expulsión o cualquier cosa así va a quedar el partido los juegos que quedan por favor Rafinha recupérate pronto chicos y vamos contra la Real Sociedad veremos qué tal veremos qué tal sale el partido esperemos que salga bien todo correcto y no haya ningún problema y podamos vencer con total facilidad o eso me temo que no va a ser posible así que le vamos a jugar partido equipación vamos a ponernos esta misma a la visitante que hace tiempo no la ponemos para ello a la local le damos a jugar partido Clásico de 10 minutos despejado a ganar Real Sociedad y a seguir líderes y alejarnos más del segundo el Valencia y ahí lo tenemos chicos partido Liga BBVA estamos contra el octavo como si fuera el séptimo clasificado la Real Sociedad que está haciendo una gran temporada y por otro lado el FC Barcelona nosotros que somos líderes y queremos alejarnos aún más del Valencia y prácticamente intentar asegurar la liga lo antes posible ahí tenemos la tabla clasificación como el Valencia tiene un partido menos con 62 puntos cosa que si gana ese partido estaría a 5 puntos de nosotros de lo contrario si pierde y ganamos nosotros este partido y luego vuelve a ganar nos pondríamos a un total de 8 puntos y eso sería una gran ventaja falta de 6 jornadas que quedarán luego así que hay que ganar como se vemos el equipo más goleador que somos nosotros chicos y ahora sí que sí adelantamos ya Neymar en el banquillo junto con el Kun junto con Roberto luego sacaremos al Kun ya veremos que tal pero sacamos otros 3, 2, 1 arranca el partido y el objetivo es claro hay que ganar este partido porque queda muy poquita liga vaya cagada de Pogba que acabo de cometer queda muy poquita liga y me la quiero llevar o sea quiero ganar la liga hemos estado peleando todo el año y ahora que queda pocos partidos puede ser este uno de los decisivos y de los más complicados así que vamos allá que buena jugada ahí está balón para Munir vamos con Munir 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 va a driblar abrimos ahí para Grimaldo Grimaldo vaya jugadón vaya jugadón vaya jugadón Messi recorta vamos ojo ahí vamos Messi vamos Messi vamos Messi no me lo creo tío al final de todo pero menudo jugadón que acabo de hacer con Munir Grimaldo y compañía y aquí la cagada pero pique va a salvar bueno como la toca la Real Sociedad bueno como la toca la Real Sociedad madre mía madre mía como la toca la Real Sociedad ojito al corner que tenemos en contra ahora vamos a despejar a toda costa la sacamos para allá ahí está Luis Suárez y vámonos vámonos a la contra abrimos para allá y ahora puede ser buena esta puede ser muy buena balón para Suárez Suárez regatea bien vamos sigue sigue Suárez abrimos para Munir que jugadón no me lo creo no fuera de juego pero menudo jugadón como aguantó Luis Suárez y finalmente el pase por muy poquito yo creo que no ha sido fuera de juego pero Munir la había fallado pero por muy poco puede ser míralo tío por nada y menos fuera de juego gran jugada de nuevo vale Royce 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 que buena madre mía madre mía Royce uy mi madre vamos para atrás ojo no me lo creo tío no me lo creo jugadón de Royce chutazo de Royce y luego al final de todo doble intento triple intento y no ha llegado a portería no ha llegado a ser gol como estamos estamos de puta madre estamos de puta madre vale tapamos 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 para donde bravo tío para donde bravo si estamos nosotros perfectamente hay que decir que ellos también están muy bien para donde bravo todo esto porque va a apurar el palo vaya manaza que ha sacado o sea espectacular y nuevamente tienen otro córner vale hay que despejarlo a toda costa minuto 16 puede ser peligroso despejados para córner tienen otro vale 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 segundo córner consecutivo no quiero un tercero no quiero un tercero ni quiero un gol así que no quiero ni un 1-0 ni el tercero vale 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 perfecto con despejar ya me vale vale Royce que bien Royce madre mía como esta Royce 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 hoy segundo jugadón que se hace segundo jugadón que se hace y Royce tiene pinta hoy de que va a ser el jugador clave del partido ahí lo dejo ahí lo dejo ojo aquí ojo aquí ojo aquí ojo aquí ojo aquí no me lo puedo creer si centra la cagamos bravo 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 te quiero bravo te quiero bravo Vámonos, vámonos, aquí la jugada Para allá, abrimos para allá el largo Para Royce, Royce es tu momento Es tu momento Ahí va la jugada, vale Balón para Messi, vamos Messi Vamos Messi, penalti, falta, falta, falta Expulsión, expulsión Penalti, penalti, sí Vámonos en la línea de nuevo, ahí está Y tarjeta amarilla que dice, si era lo último Penalti, falta, Roja Yo no sé, no sabía lo que decía ya, pero Tenemos penalti a favor Tenemos penalti, vamos a verlo Quiero ver la repetición a ver si sale, porque ahí la gente está Quejando, los centrales y todo el mundo Ha sido la línea, ¿no? Debe ser la línea Porque si no lo entiendo, así que La falta ha sido segura Porque han pillado, la han hecho La tijera a Messi por detrás en las piernas Así que, nada Tenemos penalti, vamos a marcarlo con Messi Estaría muy bien, ahí va Y tenemos gol Tenemos gol como siempre, acertando Tenemos una probabilidad de 99% En el lado que siempre Ahorita tenemos los penaltis, así que Tenemos golito, marcó Leo Messi Que está luchando por el Pichichi En la competición Gol número 11 O número 12 Que se iguala con Agüero Que es el Pichichi Ya veremos, pero hoy puede ser que Leo Messi se adelante Como Pichichi de esta liga BBVA, no sé que luego el Villarreal O algún jugador que esté por ahí Se haya adelantado Pero de momento Me parece que ha igualado Ahí tenemos golito De penalti Perfecto ejecución Hemos engañado totalmente Al portero Normalmente nos marcamos Casi todos los penaltis Y gol número A veces sale ya Número 12 de la liga O sea, Messi se acaba de poner Por delante de Neymar Eso que perdió muchos partidos Por la lesión Adelantada Neymar Adelantada Suárez Ha igualado a El Kun Agüero Y tiene ganas de seguir Marcando goles Y hacerse el Pichichi De esta liga No puede ser Grimaldo Madre mía Grimaldo Madre mía Grimaldo Madre mía Como se la jugó Pique Que remató para Bravo Para que la cogiera todo esto Pero se la jugó mucho Pique Ahí Vale, madre mía Como le entran a Messi Como le entran a Messi Pero tenemos final De la primera parte Una primera parte La cual creo que hemos tenido Nosotros más ocasiones Vamos ganando el partido Gracias al penalti Que nos han paitado Sobre Leo Messi Que lo ha marcado perfectamente Tres tíos a puerta Ellos llevan dos La posición para ellos Por un poquito Y nada Vamos a la segunda parte Van a intentar sentenciar el partido Sacan ellos Dos, tres, dos, uno Y lo he dicho Vamos a intentar hacer ese 0-2, 0-3 Antes del 70 Para luego cambiar a Messi Que esté a tope Para el partido Contra el Arsenal Vale, cuidado, cuidado Ojo al centro Madre mía Que despeje Más raro ha hecho Pogba Que la ha tirado para córner Yo no sé dónde se saca ese despeje Pero no me ha gustado No me ha gustado Vale, vamos a ver Ojo al centro Bravo Vale, vale, vale Y abrimos rápidamente Para el señor Luis Suárez Vamos con Suárez Abrimos para allá Para Leo Messi Vale Vamos, vamos Ahí va Suárez Mételo No me lo creo Fuera de juego, tío Otra vez Fuera de juego, tío Me cago en la hostia Hostia, tío Con los fuera de juego Soy, eh Me han pitado unos cuantos Ya me parece que con el Arsenal También nos han pitado unos cuantos Así que nos están pitando unos cuantos Fuera de juego Soy, eh Joder, tío Me cago en la hostia, macho Ya tenemos el 0-2 El 51 Era perfecto Uy, no llego ahí Vale, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Alex Vidal Me tiro Ojo a la defensa Barán, 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 Barán Barán Tapamos Tapamos cualquier tipo de centro Y nos vamos Con Alex Vidal Alex Vidal Vamos, Alex Vamos, Alex Vamos, Alex Tú sí, tío Tú sí Abrimos ahí para Messi Vamos con Messi Ojo al regate Se marchó Messi Tírate la larga Vamos, Messi No Vale Sí Falta No, déjala seguir Déjala seguir Déjala seguir, cabrón Vale, vale, vale Pues es el momento de marcar otra vez Una nueva falta con Messi Es el momento de marcar Una nueva falta con Messi Ahí va Messi Vaya paradón Se ha pegado Vaya paradón Se ha pegado O sea Pero paradón Falta muy bien tirada Con Messi Buah Teníamos que abrirte un poquito más Para la derecha Pero bueno Tenemos un córner A ver si remata otra vez Alguno Y marcamos hoy Hoy es el de los córners Que va Que va Vale Vale, ojo Vamos, Barán Vamos, Barán Barán es tuyo Barán es tuyo Junto con Piqué Los dos centrales No me lo creo Vaya regalo Que le acabo de hacer Vaya regalo Que le acabo de hacer No puede ser No puede ser No puede puto ser El Imbécil De Barán Le he dado para despejar Y ha hecho el pase Para la Real Sociedad Pues muy bien tío Muy bien Regalando un balón Venga va Va, va, va Vamos a por el segundo Vamos a por el segundo Nosotros Vale chico Hacer cambios Y es que de todos modos No me la quiero jugar De todos modos Quiero cambiar Así que vamos a quitar a Messi Vamos a poner Arriba a Les Vidal Vamos a sacar A el señor Zogma Por Leo Messi Así que hacemos Tan solo un cambio Vamos a poner A Neymar Por Munir Ya que está fresquillo Y yo creo que aguantará bien Y a Roberto Por Pogba Ya que quiero que Pogba Llegue de cara al partido Completamente lleno Contra el Arsenal Así que chicos Hacemos el triple cambio Me la juego Y esperemos que aguanten Nos quedan tan solo 20 minutos Para hacer ese 1 a 2 O luego ya Si marcamos alguno más Y sobre todo Que no nos marquen Y esperemos poderlo hacer Vamos Ney Vamos Ney Vale ahí A Les Vidal A Les Vidal Recorte Vamos a Les Mételo Si señor Sabía que podía confiar En a Les Vidal Titánico jugador Y que en alguna ocasión Se ha rumoreado Por ahí Que balón de oro Porque En más de una ocasión Nos salva de jugadas Espectacular Como recortó Y marcó el gol Rasita Se la esperaba por área El portero Pues toma Rasita Por debajo Tocó el brazo De un central Me parece Ha tocado el brazo De un central Me parece que si La he viado un poquito Y marcamos El 1 a 2 Vámonos Y por cierto Gran jugada de Neymar Que ha salido fresco Para hacer eso Desequilibrar Ha desequilibrado Por toda la banda Ha hecho una diagonal Brutal Para hacer finalmente Ese pase para Les Vidal Y ha encajado el gol Que nos proporciona ahora La victoria Así que perfecto Y vamos a seguir así ahora Ya que estamos A buscar más goles Y que no nos marquen Vámonos No Vale Vamos Míralo Míralo No me ha dado cuenta No me ha dado cuenta Y espérate Porque este gol Se lo vamos a regalar A Luis Suárez Se lo regalamos A Luis Suárez Delantero Se lo agradece A Reus Porque este gol Era asegurado Vamos O sea Se ha echado ofensiva Lo acabo de ver Se ha echado pero ofensiva A saco O sea pero a saco Estarán en ultra Todos al ataque Y cuando he visto el pase Que estaba solo Marco Reus No he dudado Gran pase de Roberto Para Reus Y luego Reus Que ha querido regalarle Ese gol A Luis Suárez Ya que había marcado anteriormente Uno ya ha sido fuera De juego Para Reus Ay perdón Para Luis Suárez El golito que hemos marcado antes Así que ahí lo tenemos Finalmente Uno a tres Marco Suárez Se pone con doce goles Como Messi Y como Agüero Tenemos un trío De triple pichichi En la liga BBVA No se que alguno se haya adelantado Y bueno Como cambian los partidos De un momento para otro Vale Cuidado 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 Bien Zoma Vale vale Sigue viva Sigue viva Sigue viva Sigue viva Tapamos Tapamos No 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 Bravo 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 Vale No ha llegado Dime que sacamos de puerta Perfecto Bien 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 Pero cuidado Cuidado Que ahora no quiero un 2-3 Quiero Quiero el resultado este que tenemos ahora Vale Neymar Vamos Ney Vamos Ney Vamos Ney Que buena Neymar Tu solo Tu solo No me lo creo No me lo creo Después del jugadón con la autopase incluido Neymar tuvo El 1-4 Gran chute Lo quiso El fue un poco egoísta Por la simple sensación Madre mía Que me he cargado los cascos De que quería también su golito Ya que ha salido en esta segunda parte Y quiere reivindicarse Y tan solo hemos sacado Bueno tan solo Hemos sacado un córner Que está muy bien Así que vamos a ver si Marca un gol de córner otra vez El señor No va a ser No va a ser No va a ser Y dime que recuperamos Dime que recuperamos Perfecto Ahí está Vale Leis Vamos a Leis Vamos a Leis Vamos a Leis Abrimos ahí para Suárez Suárez de primera Le pegó Ojo Roy No va a llegar Alex Vidal tampoco Y tenemos nueva ocasión Que no se transformó en gol Por muy poquito Y yo creo que va a pitar ya Va a pitar ya Y hemos finalizado el partido De una manera espectacular Con una gran victoria De 1-3 Sí señor Sí señor Ahí lo tenemos chicos Final del partido Llevamos la victoria Doble victoria Hoy también Lo hemos pasado mal Hoy sobre todo Contra Arsenal O sea ha sido un partido Mucho contra Arsenal Luego aquí el empate Hemos tenido algún problema Pero finalmente hemos podido Marcar ese gol con la Alex Vidal Que nos ha solucionado las cosas Y luego ha venido el tercero Solo hoy no llega al cuarto Y el quinto Porque la ha parado Rulli Pero bien Gran partido Gran partido Chicos Algo que hacía falta Tenemos aquí entrenamientos Que de hecho vamos a poner A Vamos a poner a Alex Vidal Me parece a mí Porque se merece estar ahí Se merece que suba la media ya Porque lo quiero con media 80 Ya que es un jugador Bastante potente para el equipo Y nos está sorprendiendo Así que Vamos a poner a Alex Vidal Todo difícil Luego simularemos Y despedimos aquí el capítulo Que ha sido un gran capítulo Pero No está decidido aún Quien pasa a semifinales De Champions Ya lo sabéis 2 a 3 Si nos marcan el 0 a 1 Me parece que Seguimos pasando nosotros No Royce no Me parece que sí Me parece que seguimos pasando nosotros Si nos marcan el 0 a 1 Porque hemos marcado más goles fuera Pero si nos marcan el 0 a 2 No O el 1 a 2 Tampoco No lo sé Ya veremos Pero lo importante es que No quiero empate No quiero perder Quiero la victoria Y voy a luchar Por ella Así que chicos Hacemos entrenamiento con Alex Vidal Que bueno Hace una nota Bastante Bien No está nada mal A ver si sube la media 80 chicos Próximo capítulo Ya tenemos en cuenta Lo que vamos a hacer Vamos a elogiar al equipo Sin duda Ahí está Elogiamos Vamos a preparar Ya que estamos también En la plantilla Ya que estamos aquí Pim pam Pim pam Ahora Pim pam A todo Bueno No sé cómo llegará No sé cómo va a llegar A algunos jugadores Pero esperemos que lleguen Lo mejor posible En las mejores condiciones posibles Vamos a poner aquí a Neymar Vamos a dejar a Messi Vale Roy Rakitic Tipo va Y bajamos a este hombre Vamos a meter aquí a Gundogan Así que Nada más Ahora sí que sí chicos Despedimos De cara al próximo capítulo Vamos a tener Lo que viene siendo La vuelta de cuartos Contra el Arsenal Y tendremos partido Contra el Deportivo Tampoco queda Mucha Mucho modo carrera Ya O sea Mucho modo carrera Mucho Muchos capítulos Para terminar la temporada Así que Hay que apretar ahora Que tan solo nos queda El mes de mayo O sea Finales de abril Y el mes de mayo Y finalizaremos La temporada Con éxito Tranquilidad Porque posiblemente Hagamos Otra nueva temporada De modo carrera Con el FC Barcelona La segunda temporada Pero Dependerá de vosotros Si la queréis O no Así que Así que nada más chicos Espero que os haya encantado Si os ha gustado Un abrazo muchísimo Si compartísse Un abrazo Muchas gracias Y nos vemos En el próximo vídeo Chaito Chaito Chaito